Chicas A ver, me aquí el meu Mi gordito está jugando Uy, quería barrer toda la ensalada con mi pelo Marco Si, pues mamaculu Está jugando, ¿tú? ¿Eh? Está jugando a mi nene Bueno, a ver si dejo un móvil aquí Lo voy comiendo mientras Yo creo que no vais a oír No vais a escuchar nada, pero bueno Estamos en un ¿Cómo se llama esto, ¿verdad? En un centro deportivo, ¿no? Sí, en un centro deportivo Bueno, hemos venido a la piscina con los peques Porque Es la única que nos acordábamos Así de que tenía piscina de niños y tal Aquí veníamos a jugar al padre Antes de quedarnos embarazadas Y bueno Ya nos hemos instalado Más o menos ahí en las tumbonas y tal Pero hemos subido para comer algo Y para darle de comer A los peques también Y nos vamos a ir a dar un chapuzón Y si no se duerme Marco mientras y tal A ver si nos llevamos perfecto Yo me he cogido una ensalada siesta Y mi hermana se ha cogido un gazpacho Y de segundo voy al curry, ¿no? Sí Marco se ha pedido un biberón Y Carla un poquito Y nada Nos vamos ahora en breve a refrescarnos un poquito En la piscina de los peques seguramente Y perdonadme que ando con una poca bebida Y llena Yo en realidad me quiero meter en la piscina grande con el niño Además le he traído el ¿Cómo se llama? El flotador este que se pone en el cuello para los bebés Pero voy a ver que tal de caliente está el agua para adultos A ver si le meto un poquito más Y si no pues mandaremos una de bebés como las focas Y si no pues mandaremos una de bebés como las focas Y si no pues mandaremos una de bebés como las focas Está a cabo a los 5 minutos de piscina Venga Danuska, vamos a meter a Carla De negra otra vez Y yo he venido maquillada a la piscina Porque para mí ponerme crema de 50 o estar maquillada es lo mismo Porque no me puede dar el sol en la cara por las pecas que tengo Y super muchas lunares A ver, vamos Bueno, vamos a meter a la tabla de la esposa a nadar carlita 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 No sé si va a bañar al niño otra vez, porque como lo hemos duchado antes, yo creo que solo le daré un biberón en casa antes de dormir y ya está. Porque lo de hoy ya está duchando. Sí, que lo hemos duchado antes. Vamos para arriba. Una, dos y tres. Sí, he usado una. No, no, con marco aquí. Sí, esas toallitas son buenas, pero son de bebés, ¿no? Sí. ¿De dónde? De corte inglés. No sé, la marca Liana. ¿Y son baratos? No te acuerdas, ¿no? Las que hiciste probar que son bonitas, ¿no? Y no te acuerdas cuánto cuesta. O sea, son más caras que Dodot. ¿80 o 1,90? Dos paquetes. ¿Y qué? ¿Todos eran 0,80, no? En primor. Era 0,89. Vino la lluvia y sale el riego. Ah, sí. Pues nada, al final, así que vamos a comer un bocadillo, ¿no? Un sándwich de mortadela, de jamón, de lo que sea. Sí. Y le voy a dar el biberón antes de irme a casa. Vamos a comer un biberón. Ah, al final me compré esto. Mira, yo quiero que me compré. Un biberón, un biberón, un biberón. A ver, sí. ¿Cómo es? A ver, Dana, enséñala tú. ¿Este de quién es? Mío. Un biberón, un biberón. Un biberón, un biberón. Se había cogido para la piscina, pero no. Esta faldita. ¿Eh? Ajá. ¿Aquí está chula? Es muy bonita porque cae así la tela, ¿no? Es muy fresquita. Es súper bonita. Y estaba a 50% de descuento, ¿no? Me costó 20 euros en corte inglés. Súper bonito. Y luego esta camiseta... Bueno, los vaqueros de Leo, si habéis visto, son feos. Muda. No, no, son feos, pero no me hacen ilusión a mí, vemos. Y esta camiseta que me la compré de Mango. Que la tela, no sé si se aprecia, pero es así más gruesa. Es de punto, ¿no? Sí, tiene este modelito de... Cae así como planchado de raya, así. Está súper chula. Es más elegante. O sea que es un poco gruesa. Para por la noche, yo creo que viene mejor. Muy bien, Dana, de modelo. Que no se me vea la cara, por favor. Ah, vale, vale. Bueno, pues nada, ya puedes ir a hacer los sándwiches. Venga, que te ayudo. Bueno, pues nada, nos ponemos a hacer los sándwiches y nos vamos a casita. Ah, ¿verdad? 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 Gracias.